Os van a dar los premios, pero después vamos a hacer una foto. En la primera, con la cola, el azul. Solamente deciros que... Ahora, primero el juego, relajados, primero el juego. El juego al final acaba como una locura, eso que hay que intentar evitarlo. ¿Vale? Pongelo el tío. Ahí, que decora mucho. No, no, ella, ella, del lateral, que si no tapa. La hemos disfrutado bien. Vale. Pero yo sí que controlarlo muchísimo más. Y en los juegos había algunos que no parecía que estuviesen como todo en el mismo... ¿sabes lo que digo? Un poco se pasó, pero... Estaba bien. Eso por un lado. Y luego la otra. La siguiente, que ha sido un placer estar con vosotros como profesores. Y... ya está, que... Nos vemos, nos vemos en cuarto, nos vemos en cuarto. Espero que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mateando! ¡Abre! 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 ¡Eh! ¡Que me he hecho las fotos! ¡Eeeeh! ¡Quieta! 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 ¡Voy a mí! ¡Venga, párdena! ¡Voy a mí! 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 ¡Chicos, nos vemos!